El gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación de Seguridad en la séptima región militar, donde el Gabinete Estatal de Seguridad, las autoridades federales, el Ejército y la Marina evaluaron el resultado de los operativos conjuntos y acordaron seguir intensificando las tareas preventivas en los 122 municipios del estado de Chiapas. En la reunión en la que asistió también el comandante de la séptima región militar, Cuauhtémoc Antunes Pérez, el mandatario estatal, puntualizó que la coordinación de los cuerpos de seguridad y el trabajo en conjunto son una convicción de su gobierno, por ello impulsó al fortalecimiento en capacitación y cooperación. La Mesa de Coordinación de Seguridad tiene como objetivo brindar una mayor seguridad y lograr el objetivo de construir un Chiapas y un México en paz con el trabajo coordinado de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. La Mesa de Coordinación de Seguridad